Yo sí quiero todo eso tía, si lo quello, si los son mis dulces favoritos, yo los quello Ya, pica mucho, quello agua Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy me encuentro aquí porque le vamos a hacer una broma a mi sobrina Yo sé que me he hecho muchas cosas feas, siempre me acusa, siempre me delata, siempre me hace enojar, siempre me hace cosas muy muy malas Entonces el día de hoy la vamos a hacer jugar sí o no con la caja, aquí voy a poner algunos productos Le voy a poner primero algo rico para que acepte el juego, pero después le vamos a dar cosas super malas para que pruebe Y se arrepienta de todo lo que me ha hecho y paga por todas las cosas, así que nada, bienvenidos a este video Si aún no están suscritos, suscríbanse y denle muchos likes y ahora sí vamos a llamar a mi sobrina Sobrina Cuchi, sobrina Cuchi, ven mi amor, ven, 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 ven Hola tía Oye, ¿quieres jugar? Vamos a probar cosas super deliciosas en la caja, nada más tienes que adivinar si quieres probarlo No tienes que decir sí o no a lo que yo te pregunte Sí, sí quiero jugar, sí quiero jugar, está bien Mira lo que vamos a empezar, mira aquí tenemos una cosita de chicles, ve cuántos dulces los quieres, ¿verdad? Sí, sí Bueno pues ahorita algo así voy a poner en la caja varios dulces, varias cosas y tú tienes que decir si los quieres probar o no Entonces si quieres probar estos primeros dulces mi amor, sí, sí Yo voy a probar contigo estos, porque están super ricos, son de sabores los chicles, entonces están super super deliciosos ¿Qué color quieres? ¿Hay rosa? ¿Hay mora? ¿Este? Toma, toma Sí me gustan estos dulces tía, sí está bien Gracias, sí, sí voy a jugar lo demás Ahora tienes que cerrar los ojos porque te voy a poner otro producto, cierra los ojos, no puedes ver, ¿eh? Sí o no Sí, sí Aquí tenemos una cucharada de café A ver, a ver, aquí tienes tu cucharada de café, aquí te la voy a dar, aquí tienes tu cucharada de café Yo no quiero probar esto tía, no me gusta el café, te voy a acusar con mi abuelita Todo horrible, ya no quiero, ya no quiero, te voy a acusar ¿No vas a acusar? No me acuses, no me acuses No, ahorita lo escupes, ahorita te voy a dar algo rico, te prometo que la próxima sea algo rico Sí, les dije que me iba a vengar de ella, ¿no? Porque siempre me hace cosas Ustedes van a decir que yo soy una tía mala, pero siempre me hace cosas, me acusa Me hace cosas cuando estoy dormida, agarra mis cosas, las tira, las echa a perder, agarra mi iPad, el otro día lo rompió A ver, cierra los ojos, ¿eh? Ahí va la otra sorpresa, mi amor Ahora sí le voy a poner algo rico para que me diga que no, le vamos a volver a poner otra cosa fea, amigos Cierra los ojos, mi amor, cierra los ojos, no puedes saber lo que voy a poner aquí Bueno, amigos, ahora sí, ya puse picafresas, vamos a ver si acepta o no acepta a mi sobrina, a ver si cae en la broma Ya, mi amor, ya puedes abrir los ojos, ya puedes abrir los ojos A ver, sí o no, es una sorpresa, ¿eh? No, no, tía, esta vez no voy a aceptar, no, porque la vez pasada me pusiste algo muy feo, no, ya no voy a caer en tus bromas, no ¿No? De lo que se perdió, mira lo que ibas a comer, sus dulces favoritos No, yo sí quiero picafresas, tía, sí me gustan las picafresas, no, son siquiera unas No, no, ya dijiste que no, ya dijiste que no, ya no se puede Y eso, mis dulces favoritos, qué mala onda, el próximo voy a decir que sí No, se lo perdió, amigos, se lo perdió Vean lo que le voy a usar ahora, una cucharada de mayonesa, amigos, pero no digan nada porque si no voy a sospechar A ver si cae porque de verdad que me las voy a pagar, me ha hecho muchas cosas Ya, ya mi vida, ya a ver, cierra los ojos ya Sí, sí, está bien, tía, está bien A ver, ahora sí, ya puedes abrirlos, ya ¿Sí o no? Esta vez sí voy a probar lo que hay en la caja porque la otra vez me pusiste mis dulces favoritos Mira, mi amor, lo que te tengo aquí, una sorpresa súper delicia, una cucharada de mayonesa No, ya dijiste que sí, mi vida A ver, abre tu boquita No, tía, yo no quiero probar esto Sabe mayo, no me gusta mayonesa Se sabe hoy, te voy a acusar con mi abuelita No lo voy a comer, no, 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 mi amor No me acuses, no me acuses, no me acuses A ver, a ver, ahorita lo escúpes, escúpelo por aquí Ven, ven, ven Ay, no lo puedes escupir Lo próximo te prometo que sí te voy a poner algo rico, eh Ya, ya no digas nada, te voy a poner algo rico en esta Sí, no, no me acuses, mi vida A ver, ahorita ya lo pruebas, ¿sí? Amigos, ya ahora vean lo que le vamos a dar a mi sobrina Son estos bubulú nuevos, blancos Son de chocolate blanco como con moras Amigos, ahora sí, ya como de aquí la próxima sorpresa De lo que va a probar mi sobrina Ojalá que diga que sí, porque no quiero que me acuse, amigos Ya le di algunas cosas malas, entonces va a dar algo bueno Para que en la próxima vuelva a caer A ver, ya puedes abrir los ojos, mi vida Ya abre los ojos Sí o no Sí, sí Ay, mi vida, esto va a tocar algo bien delicioso Tengo estos bubulú, mi amor, mira Son bubulú nuevos de chocolate blanco con moras Si lo quieres, mi amor, pruébalo Pruébalo, toma, toma, pruébalo Un bubulú azul Nunca lo había visto, tía, gracias Sí, sí lo voy a probar Miren, amigos, se los voy a enseñar, miren Está bien padre, a ver Está muy rico, tía Nunca lo había probado de este sabor Ya ves como si soy buena, tía, mi vida No me vayas a acusar Ya no lo voy a decir nada a mi abuelita, ¿eh? Está muy bueno Luego te voy a dar otro Pero no digas nada de este juego, ¿ok? Amigos, la próxima cosa que le daremos a mi sobrina No le va a gustar nada porque pica Es una salsa picante No es tan picante porque si no Me va a acusar y no, no, no queremos eso No queremos que se va a intoxicar Entonces esto sí pica bastante Pero no tanto para ellos Estoy teniendo consideración Ya, mi amor, ya puedes abrir los ojos, ¿eh? Ya, ya está la próxima sorpresa, a ver Está bien, tía ¿Sí o no? Sí, sí quiero probar lo que hay en la caja Porque me pusiste, el anterior estaba muy bueno Bueno, mi amor, tienes que comer una cucharada De esta salsa picante Ay, no es tan picante No es tan picante, mi vida Sí puedes, sí puedes Es una salsa que pica No la voy a probar Tienes que comerlo porque dijiste que sí para el juego Pero me voy a enchilar toda Ya, pica mucho Que yo agua Que yo agua Te voy a acusar con mi abuelita No, no, no me acuses No me acuses, mi vida ¿Verdad que no, amigos? No, no me acuses Ahorita te voy a dar algo rico No le digas nada, no le digas nada Lo próximo sea rico Lo próximo, te lo juro Te lo juro Ok, ya, mi vida Ya puedes abrir los ojos Ya, ahora sí Te juro que te puse algo súper, súper delicioso Yo nada más te voy a preguntar A ver, ¿quieres probar lo que hay aquí? ¿Sí o no? No, ya no confío en ti No, no, ya no voy a caer Siempre me pones cosas malas ahora No, ya no voy a querer No confío en ti ¿No? No sabes de lo que te acabas de perder, mi vida Ven a verlo Ven a verlo Mira todo lo que te había puesto Yo sí quiero todo eso, tía Sí lo que yo Sí lo son mis dulces favoritos Yo los que yo No, ya no quisiste Ya no se puede, mi amor Ya no se puede Dame uno Te voy a acusar con mi abuelita Dame uno No, no, no le digas a mi abuelita No le digas a mi abuelita No, no le digas Está bien, a ver qué dulce quieres Da más uno, ¿eh? ¿El pelón? Bueno, ya Ya sale el pelón y ya, ¿eh? Lo demás no digas que tengo dulces guardados O me los van a pedir en la casa Está bien, está bien No te voy a acusar con mi abuelita Es uno de mis favoritos Y bueno, amigos Ahora sí Hasta aquí la broma A mi sobrina Les haya gustado muchísimo La verdad es que me la pasé Fue Dios molestándola Porque no, ella siempre me hace cosas Ustedes no saben lo que ella me hace Pero siempre me hace cosas malas Entonces yo me tenía que vengar De alguna forma Y pues no, espero que les haya gustado Mucho, mucho este video Pónganme aquí en los comentarios Qué otras bromas quieren que les haga A mi sobrina Qué combinaciones raras Quieren que pruebe Vamos a hacerle Bueno, sabes A mi sobrina Para que me pague Todas las que me ha hecho Y suscríbanse a este canal Denle muchos likes al video Y también no olviden de seguirme En todas mis redes sociales Porque en TikTok Siempre subo videos todos los días También mis historias en Instagram Fotos, reels, todo Así que vayan a seguirme Y nada, muchas, muchas gracias Por estar aquí Ya me voy porque No, 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 ya está mi abuelita No, ya me voy amigos Adiós, los amo Bye Ya, ya Amigos, amigos Díganme si yo quieren Que le haga una broma a mi tía Le hacemos algo malo Unas maldades O la acusamos por algo Qué podemos inventar Pónganle en los comentarios Ya me voy porque Si no me va a correr de su broma Adiós amigos Denle like Los quiero mucho Bye Chau Chau